Lamentamos mucho de que el señor prefecto electo en la provincia de la Azuay haya tenido este ofrecimiento porque realmente eliminar la tasa solidaria yo digo sería como ponerse la soga al cuello. Simplemente de aquí a tres meses donde que nosotros no podamos dar viabilidad a la tasa solidaria, no se puede ejecutar la tasa solidaria, simplemente vamos a tener el problema de las 61 parroquias. Entonces lo que sí se podría hacer es pensar en reformar, de pronto viabilizarlo de mejor manera. Ha beneficiado en gran manera ya que antiguamente en la prefectura se trabajaba de acuerdo a voluntad política prácticamente y desde que se implementó la tasa solidaria ya ha llegado un recurso efectivo a cada una de las parroquias. Claro yo creo que aquí nuestro prefecto va a plantear la reforma o la eliminación de la tasa solidaria. Va a plantear a los 15 alcaldes que son consejeros y a los 7 consejeros que saldrán desde las juntas parroquiales. La Cámara en Pleno es la que aprueba esta eliminación o que prácticamente continúa el tema tasa solidaria. Por supuesto hay gobiernos parroquiales y tengo que decirle con mucha pena que en vez de utilizar la tasa solidaria para el astrado de las vías, este rubro se mal utilizó en otras obras. Entonces de esa manera nunca van a poder justificar, nunca van a poder hacer una buena administración y ahí vienen los achaques, escudarse. El señor prefecto electo cometió un gran error ya que fue un ofrecimiento de campaña de él, pero él sí debía tomar en cuenta que no es lo que él dice sino lo que dicen los señores que vayan a conformar la Cámara Provincial. Y ahí tenemos representaciones también como juntas parroquiales y yo estoy seguro que ninguna junta parroquial va a estar de acuerdo a que se elimine este recurso porque sabemos que beneficia en especial al sector rural. Somos quienes vivimos en el campo, necesitamos de este recurso y las vías pues en especial en época de invierno se destruyen y este recurso ha servido para solventar esa gran necesidad en todas nuestras comunidades de la provincia. Más bien la prefectura está haciendo uso de los recursos de la Junta Parroquial de San Gerardo y eso es lo que nosotros estamos reclamando hasta el último día que yo esté en funciones, reclamaré, exigiré y es por algo justo que nos corresponde, es algo nuestro, algo propio, no es un recurso exclusivo de la prefectura sino es un recurso que pagan todos los señores que tienen sus vehículos en la provincia de la SUAÍ. A nivel de provincia se había resuelto que cada una de las juntas parroquiales hablemos en cada uno de los cantones, en este caso mi rechazo rotundo a la, o sea en este caso tendríamos que, tiene que cobrarse en realidad la tasa solidaria porque es la única contribución que ha llegado a las parroquias, por más buena voluntad que tenga el prefecto en realidad nosotros estamos reprochando esta actitud del señor prefecto. Lo que alguien nos dijo, no, si tenemos que llamar a manifestación a nuestras comunidades pues así lo haremos. Estamos ya organizando con la Junta Parroquial de la Asunción una audiencia con el señor alcalde, en realidad porque él es la máxima autoridad del cantón, en este caso tendrá la votación para el rato de la reforma o la quitada de la ordenanza, ¿no? Nosotros hemos tomado la resolución de hablar con el señor prefecto, exponerle esta situación, exponerle porque con la eliminación de la tasa solidaria quienes pierden, quienes pierden serían realmente nuestras parroquias. www.achiras.net.es El portal de Girón